El Coordinador Estatal de Protección Civil, Adrián Martínez Ortega, vía telefónica informó que la tormenta tropical Alberto solo tendrá afectaciones para la navegación y lluvias no hay peligro para la población, aunque ya se implementó la alerta amarilla como medida preventiva, al igual que se suspendieron la llegada de cruceros para el día de mañana por tener la ruta que sigue el fenómeno meteorológico. Ya lo van a dar en unos minutos más, va a salir ya como tormenta tropical y únicamente va a ser alerta amarilla desde Punta Allen hasta Cabo Catoche, únicamente para vigilancia. El huracán está a más de 90 kilómetros de distancia de Cozumel, pero la parte este que es la que trae los vientos y las lluvias más fuertes está del lado de mar, no hay afectación, únicamente para las actividades acuáticas. Ya ahorita les había dicho a los municipales que prepararan nada más sus comités para lluvias, para atender a lluvias fuertes, brigadas y todo, pero para la población no hay peligro más que para la restricción a actividades acuáticas. Pero eso lo hace la marina, ¿no? Las rutinas acaban de especificar este sistema, ni siquiera fue de presión tropical, brinco rápidamente a la tormenta tropical Alberto. Un momento más, seguramente el gobierno federal estará emitiendo la alerta amarilla, únicamente para vigilancia y para estar atentos al desarrollo y al movimiento que tenga este sistema. Está lejos de Cozumel. Así mismo, con meses de anticipación, recomendaron al ayuntamiento tener un programa de las zonas de riesgo y los puntos inundables de la isla, pero a Perlatum no le interesa lo que le digan las autoridades ni la población, que ni siquiera verificaron las zonas vulnerables de la isla y solo la Secretaría de Marina, con sus elementos, estuvieron presentes con su plan marina para salvaguardar a la población. Nosotros desde hace unos meses hicimos la recomendación. Las coordinaciones municipales no dependen de nosotros, del gobierno o del estado, sin embargo, nosotros trabajamos por ellos en coordinación y les enviamos las recomendaciones de los trabajos previos que deben hacer. Ellos tienen un programa de protección civil municipal que es el que deben ejecutar, de buscar ubicar las zonas de riesgo, sus puntos inundables, realizar sus reuniones con sus brigadas y sus comités municipales, precisamente para la atención a ese tipo de situaciones. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo.